Alguien sabe del camino al mar Busco un encuentro divino que cura con sal Por en tu piel reflejas la sobriedad De tu ser, de esencia tan radical Y aquí adentro se siente como en van Alguien sabe del camino al mar Alguien sabe del camino al mar Y la nace, tiembla al susurro del canto Que bocas con fe, que el calor iluye la soledad En tu amor, eterna tu lleva aquí Que aquí estoy de frente Y me abraza tan fuerte Que aquí siempre se siente como en van Alguien sabe del camino al mar 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 Alguien sabe del camino al mar